ya encontramos una relación entre las cuerdas de Hiparco y la función seno en el anterior video que los invito a que lo vean en esta vamos a encontrar una relación entre la cuerda y la función coseno actual primero tenemos aquí la fórmula de la resta de dos ángulos una fórmula actual y por el otro lado tenemos la fórmula anterior que era la cuerda de alfa equivalía a la relación de 2R por el seno de alfa medios ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar una cuerda que usó Hiparco que era la cuerda de 180 menos alfa entonces la cuerda de 180 menos alfa le aplicamos esta primera fórmula ¿cómo nos va a quedar? pues va a quedar 2R idéntica por el seno en este caso el ángulo es 180 menos alfa sobre 2 lo único que hice fue sustituir el ángulo alfa por 180 menos alfa y ahora organizamos 2R es seno de 180 dividido en 2 da 90 menos alfa dividido en 2 pues da alfa medios lo que hemos obtenido acá para la fórmula este es el ángulo A y este es el ángulo B para aplicarle esta fórmula entonces continuamos ahora vamos a hacer ese ejercicio con esta fórmula entonces colocamos el 2R paréntesis del dice que el seno de A que es 90 entonces seno de 90 por el coseno de B que es alfa medios coseno de alfa medios ahora menos el seno de B o sea el seno de alfa medios por el coseno de A que el coseno de A es 90 después de hecho de eso tenemos que recordar algo bien importante cuando nosotros hablamos del coseno de 90 grados ese nos da un valor de 0 y el seno de 90 pues da 1 aquí esto nos daría 0 por 0 todo esto se va aquí esto daría 1 entonces quedaría 1 por el coseno de alfa medios pues quedaría al final la fórmula 2R por el coseno de alfa medios y hemos encontrado la relación entre la cuerda de 180 menos alfa con el coseno la cuerda de alfa es 2R por el seno de alfa medios y la de 180 menos alfa es 2R coseno de alfa medios una fórmula importante que encontró Hiparco desde la antigüedad espero que les guste nos vemos en un próximo video si quieren ver el video extendido que publiqué hace un año lo dejo en la descripción cuentos de 18 a a a a a a Gracias.